Música ¿Qué decís Milo? ¿Querés salir en el video? ¿Eh? ¿Tenés ganas? ¿Vamos a hablarles un poquito de los voluntariados? No, morderme no Hola, hola queridos trabeleros Llegó el video que tanto me pidieron Vamos a estar hablando de cómo viajar haciendo voluntariados Todo lo que necesitas saber va a estar en este video Así que miralo hasta el final Porque seguro que hay mucha info que te va a servir Comenzamos Primero, ¿Qué es un voluntariado? Básicamente un voluntariado es un tipo de trabajo A cambio de hospedaje y algunas comidas u otros beneficios En los voluntariados tenés que saber que no hay pago económico Es decir, no te van a pagar nada de dinero Pero vas a tener, como te dije, otros beneficios Si vos querés irte de viaje por un tiempo mediano o largo plazo Hacer un voluntariado es una muy buena forma de ahorrar dinero Vas a ahorrar sí o sí el hospedaje Y además, dependiendo el tipo de voluntariado Vas a ahorrar en comidas, quizás en transportes o en otras cosas Eso es un voluntariado ¿Qué tipo de voluntariado podés hacer? Bueno, sinceramente, en mi viaje de un año hice de todo Tenés trabajos en hostels, trabajos en granjas Tenés trabajo de enseñanza de idiomas O de enseñanza de otra cosa que vos sepas Hay de todo ¿Y por qué te digo que hay de todo? Porque yo utilizo una página web Que después te voy a estar mostrando Cómo se consiguen los voluntariados Donde vos buscás el destino al que vas Y ahí aparecen un montón de voluntariados diferentes Pero para que tengas en cuenta Hay un montón de opciones Para que vos vayas manejando Tanto si sabés hacer ese tipo de trabajo que piden Como si no sabés Todo se aprende Quedate tranquilo Que vas a encontrar un voluntariado seguro Dos Hay que organizar un plan de acción ¿Cuánto tiempo querés irte? ¿A dónde querés irte? ¿Cuánta plata necesitas? Entonces Vamos a usar durante todo este video Un mismo ejemplo Vamos a usar 3 meses en Europa Ese va a ser el ejemplo Que voy a usar Para todos los casos Que te voy a estar planteando en este video Tercero ¿Cuánta plata necesitamos Para irnos 3 meses a Europa? Recuerden que estos 3 meses a Europa Es un ejemplo Vos podés armar el viaje a donde quieras Un año por América Un mes en el sueste asiático Un mes en Nueva Zelanda No sé Donde vos quieras Porque en esta web Que yo después te voy a pasar Hay voluntariados en todo el mundo Bien ¿Cuánto dinero necesitamos? Va a depender obviamente del destino Hay destinos más baratos que otros Y ¿Qué cantidad de voluntariados vamos a querer hacer? ¿Y cuánto tiempo? Por ejemplo Si vamos A España Italia Y Francia Y dividimos los 3 meses Un mes cada uno Por ejemplo Podemos hacer Dos semanas de voluntariado en Barcelona Y en ese tiempo Recorremos Barcelona Y los días libres Recorremos Alguna que otra ciudad cercana Si después de esas dos semanas No hacemos otro voluntariado Vamos a tener dos semanas libres Donde vamos a tener que costearnos Todos nosotros Entonces Va a depender De cuánta plata Vos quieras gastar También va a depender De cuántos voluntariados Quieras hacer En mi caso Yo hice 3 meses en Europa 7 meses en el sueste asiático Y luego 2 meses más En Europa Donde mi principal objetivo Era recorrer Y hacer turismo Así que mis voluntariados Fueron espaciados Es decir Estaba 2 semanas trabajando Por ejemplo Estuve 2 semanas trabajando en Italia Luego 2 semanas recorriendo Otra parte de Italia Luego trabajé 3 semanas en Tailandia Y me dediqué Un mes más A recorrer Malasia ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que planificar Si queremos estar Todo el tiempo haciendo voluntariados Vamos a ahorrar muchísimo dinero Porque no vamos a gastar En hospedaje prácticamente Y si queremos recorrer Bueno Tenemos que pensar Que vamos a gastar Un poquito más Cuarto ¿A quién va apuntado Esto de los voluntariados? A cualquier persona Mayor de 18 años Que tenga ganas de viajar Y hacer lo necesario Para sobrevivir en el camino Simplemente Tenés que tener ganas Y tenés que tener Adaptabilidad Para aceptar Diferentes tipos de trabajo Lo único Que tenés que tener en cuenta Es el tema de los papeles El tema de las visas Que es lo que muchos me han preguntado ¿Qué visa necesito? ¿Cómo entro a los diferentes destinos? Siempre 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 Que vos hagas un voluntariado Vas a entrar con visa De turista No existe visa de voluntariado Y tampoco es una visa de trabajo Porque el voluntariado No es un trabajo Y además Si conseguís una visa de trabajo No vas a ir a hacer un voluntariado Básicamente Esos son los requisitos Después Averiguate Según tu nacionalidad Qué requisitos necesitas Para entrar en cada país Yo como argentino Por ejemplo En casi todos los países Del sudeste asiático No necesito visa O requiero En ciertos países Una visa Que se paga al llegar Así que no hay mucho problema Pero vos Por las dudas Averiguate Qué tipo de visa necesitas Para no tener problemas Al entrar en cada país Eso es muy importante Que lo organices Antes De salir de viaje Para no tener problemas En el camino Obviamente Otra cosa que me han preguntado Es si se puede viajar Con hijos O con mascotas ¿Se puede viajar con vos Milo? ¿Se puede viajar con vos? La verdad Es que viajar De voluntariado Con hijos O con mascotas Es difícil Se complicaría mucho La gran mayoría A menos que sea En algún campo No acepta animales Y no tiene lugar Para una persona más Es decir Si viajas con hijos Es muy difícil Decirle a la gente No puedo viajar Con mascotas Quinto ¿Cómo conseguir los voluntariados? Como te dije antes Yo utilizo una página web Donde hay un montón de voluntariados En todo el mundo Workpackers Esta es la página que yo uso Pero hay un montón No me quiero centrar solamente en Workpackers Vos podés revisar en las que quieras Existe Workaway Existe Woof Existe Helps Y muchas más Hay también una página Que se llama Trusted House Seaters Que es para cuidar casas Es decir El dueño de la casa Se va Y se la deja a alguien Que quiere visitar Justamente esa ciudad Y le cuida la casa Te ahorras el hospedaje Pero yo te voy a hablar Exclusivamente de Workpackers Porque fue la que yo usé Durante todo mi año De viaje Haciendo voluntariado Y esta es la página Que mejor conozco Así que Vamos a hablar de Workpackers Me olvidaba En todas estas páginas Que te recomendé Se debe pagar Una membresía anual Es decir En Workpackers Vos podés ver Todas las opciones De voluntariado que hay Para asegurarte No sé Quiero irme a Mozambique Y no hay voluntariados Bueno no No me conviene en Mozambique Vos en Workpackers Podés buscar Cada país Y cada ciudad A ver si hay voluntariados Y cuántos hay Pero para poder escribir Y postularte Algunos de los voluntariados Que se ofrecen En esta página Vas a tener que pagar La membresía anual Como te digo La membresía anual Es realmente muy barata Sale 49 dólares Que es básicamente Lo que te sale Dos o tres noches De hostel en Europa Y lo amortizas Con cualquier voluntariado Que hagas Es como que te lo estás pagando Así que Realmente es muy barato Además Te voy a dejar Un link de descuento Para que no te salga 49 Sino que te hagan Un descuento Un 20% Y pagas la membresía anual 39 dólares Ahora si Vamos directamente A la computadora Así yo les muestro Cómo se busca un voluntariado Y cómo se pide Trabajo En cada una de las ciudades O los países Es donde queremos viajar Esta es la página de Worldpackers Aquí donde dice entrar Si vos ya tenés un usuario Entrás directamente por ahí Con tu usuario Y tu contraseña Y si no Te vas a tener que registrar Como te dije Te voy a dejar En la descripción del video Un link Para que puedas Registrarte Con un descuento Del 20% Bueno Ahora vamos a Buscar los distintos Voluntariados Acá nos registramos O mejor dicho Ponemos nuestro usuario Y contraseña Y en la parte de anfitriones Nos van a salir Todos los distintos Voluntariados Que hay por el mundo Como yo ya tengo Mi perfil Con el idioma Que hablo Si quiero Lo puedo sacar Para tener más opciones Entonces buscamos Acá aparece el destino Si vamos a ir a Europa Por ejemplo Como ya les dije En el video Vamos a buscar Directamente Voluntariados En España Seleccionamos Seleccionamos España Y vamos a seleccionar Un destino En específico Vamos a buscar En Barcelona Directamente En este caso Vemos que en Barcelona Hay 29 oportunidades De voluntariado Que podemos hacer Lo que hacemos Es buscar El que nos interese Por tiempo de permanencia O por tipo de trabajo Este el primero que vemos Dice que hay que quedarse Al menos 4 semanas Es decir Si nuestra idea Es hacer turismo Este por ahí No nos conviene Porque nos va a llevar Prácticamente Todo un mes En este mismo lugar Entonces Vamos a ir directamente A buscar alguno Que requiera Un poco menos de tiempo Para eso También Lo que podemos hacer Es meter algunos filtros Por ejemplo Por ejemplo Acá podemos elegir Los meses En los que queremos Hacer voluntariado El tipo de voluntariado Y las habilidades Pero como yo les dije Vamos a buscar Un voluntariado De corto plazo Ahí seleccionamos Estancia de corto plazo Ven que acá Van quedando Todos los filtros Que vamos diciendo Una vez Que seleccionamos El corto plazo Hay 6 oportunidades De trabajo En este caso Encontramos En un centro holístico En la parte de cocina En este mismo centro holístico Porque vemos Que es el mismo Dice Anfitrión con potencial Es un anfitrión nuevo Hay de 4 días A una semana En habitación compartida Y te dan Además de los peajes Las 3 comidas Y seguimos viendo Las últimas 2 oportunidades Son En una granja En Barcelona Ayudando en pintura Y decoración Y el trabajo Es entre 2 y 4 semanas Y por último Una ONG Esta es la forma De buscar voluntariado A través de la página De Worldpackers Como les dije Podemos quitar filtros Y van apareciendo Muchas más oportunidades Si queremos solamente En Europa Y de corto plazo Si estamos abiertos A cualquier destino Podemos poner En Europa Directamente Y nos van saliendo Todas las oportunidades Que hay en cada continente Por ejemplo En Europa Hay un total de 1010 oportunidades De voluntariado Si no tenemos problemas En movernos Por todo el continente Podemos buscar trabajo En donde queramos Bueno Vamos a volver directamente A las oportunidades De voluntariado En Barcelona Como les había dicho Este es un hostel Donde te ofrecen Las dos comidas Vas a dormir Probablemente En una habitación Compartida Porque dice Habitación del equipo Y lo que tenés que hacer Es pintura y decoración Y mantenimiento Hacemos clic Y se nos muestra Un poquito más De lo que te ofrece Este lugar 25 horas por semana Pintura y decoración Y mantenimiento Y a cambio Nos dan Una habitación Compartida Dos días libres por semana El desayuno Y la cena Es decir En este lugar Solo vamos a tener Que gastar En el almuerzo O lo que querramos Comer durante el día Además Hay algunos beneficios extras Como descuentos en tour Te dan algunos eventos gratis Fiestas gratis Que seguramente Se dan ahí dentro del hostel Bueno Acá te dice La experiencia Te explica Bien detallado Lo que vas a hacer Lo que quieren De vos Es decir Que sepas hablar Inglés intermedio Y español intermedio Y por supuesto No está incluido Ni vuelo Ni seguro de viaje Ni transporte Como te comentaba anteriormente En agosto Como pueden ver Ya no hay Disponibilidad Pero pueden pedir Que los reciban En septiembre Octubre Noviembre Etc Hasta fin de año Y acá pueden ver Algunas fotitos De este lugar Y por último Te dice Cuanto tiempo Tarda en responder Este anfitrión Si te responde Porque muchas veces No responden Porque hay lugares Donde no hay acceso A internet Y por ahí No te responden Con velocidad Bueno Acá tiene El tiempo de respuesta Es en menos de un día Y responde 100% Así que Siempre vas a tener Una respuesta De si te aceptan O no Acá te indican Más o menos Donde está ubicado El hostel Para que vos No sepas cual es Y no le puedas Mandar un mensaje Directo Y lo hagas A través de la página De Worldpackers Bien Vamos a ver Como ahora Vamos a aplicar Y vamos a ver Como se pide Trabajo en el lugar Cuando planeas viajar Vas a llegar Por ejemplo Supongamos que vamos a ir En octubre Le ponemos del 1 a octubre Y automáticamente Ya nos pone Las 4 semanas Si queremos quedarnos Más tiempo Podemos hacerlo Un poquito más Pero vamos a hacerlo Lo que nos dice la página 4 semanas Y Acá hay que escribir Una breve descripción Sobre tu persona Y de lo que vos Sabes hacer Por ejemplo Acá Worldpackers Te da algunos tips Para que pongas En la carta de presentación Como cuál es el objetivo Del viaje Cómo puedes ayudar A mantener el lugar Etcétera Etcétera Bueno Acá lo vas a escribir En la lengua Que te pida el lugar Por ejemplo Acá te dice Escribe en la lengua Pedida por tu anfitrión En caso de duda Escribe en inglés Como es un hostel En España Vamos a escribir en español Y si no sabes hablar en español Bueno Lo mandas en inglés Que seguramente Lo van a saber leer Bien Algunas preguntas más Que vos vas a contestar Y envías la solicitud Una vez que envíes la solicitud Vas a tener aquí En la parte de mensajes Todos los mensajes Que vos hayas enviado Es decir Todos los lugares Donde vos quieras trabajar Bueno Estos son todos los que yo hice Durante mi viaje Por el mundo Pero acá va a estar Tu panel Con todos los voluntarios A los cuales le mandaste Séptimo Ya pagamos la membresía Ya buscamos voluntaria Donde queríamos Ya enviamos el pedido Para ser aceptado Que el pedido Para ser aceptado Requiere de una carta De presentación tuya Muy sencilla Me llamo Tanto Tengo tantos años Estoy viajando Por tanto tiempo Contás tu experiencia Y contás Lo que vos estás haciendo La segunda parte Quiero trabajar ahí Porque me interesó El tema Porque me gusta Trabajar en el campo Por lo que sea Y por último Estoy abierto A distintas fechas Estoy abierto A distintos horarios Me adapto A los cambios Toda una carta De presentación Que sea Buena onda Amable Para que La persona Que te vaya a recibir Tenga ganas de decir Si me interesa Esta persona Quiero que venga A trabajar conmigo Así que Mientras Más amables Seamos Más flexibles En cuanto a horario Y tiempo Y más datos Que pongamos De nosotros Que sabemos hacer Y que no Va a ser mucho más fácil Para que te acepten En los distintos voluntariados Ocho ¿Qué pasa Si en alguno De estos voluntariados No cumplen Lo que prometían? Porque como vieron Cada voluntariado Te ofrece Tantas cosas Hospedaje Comida Transporte Etcétera Como me pasó a mí En un voluntariado Que hice en Indonesia El único malo que tuve Me decía Que yo iba a trabajar En el hostel Resulta que cuando llegué Al hostel No había gente No había nada para hacer Y me mandaban A una escuela A hablar en inglés ¿Qué pasa si el voluntariado No cumple? Worldpackers Tiene un seguro Que te da Una cantidad de días Dependiendo del tiempo De voluntariado Que vos hayas arreglado Con esta persona Que no cumplió Y te manda Por esa cantidad de días A un hostel O te retribuye En dinero El tiempo Y el esfuerzo Que vos hiciste En llegar Y les aseguro Que cumplen Me pagaron Tres noches de hotel Cerca de ahí En una isla de Indonesia Que era donde yo Continuaba mi viaje Así que tengan en cuenta Eso porque les va a dar Mucha tranquilidad A la hora de aceptar Trabajar en un lugar Que no saben cómo es Y otra cosa Que tienen que tener en cuenta Es que Cada voluntariado Tiene referencias De personas Que trabajaron ahí Así que ustedes pueden ver Como les fue a otros voluntarios Trabajando en ese lugar Al que vamos a ir Incluso les pueden mandar Un mensaje A esos voluntarios Para que les cuenten Su experiencia Realmente está muy bueno Y es una excelente forma De viajar Ahorrando Queridos trabileros Espero que se animen A viajar Haciendo voluntariados A irse por un tiempo A dejar la comunidad Anímense Que realmente Es una experiencia Increíble E inolvidable O no Milo Cualquier duda O cualquier cosa Que me quieran preguntar Ya saben Que lo pueden hacer Por Instagram O me dejan Un comentario Acá en YouTube Nos vemos Como siempre En el próximo video